Hola, te habla Inflamidium y hoy el video que les traigo para ustedes es acerca del mal de ojo, sus síntomas y cómo protegerse. Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Ustedes saben estuve, bueno estoy siendo afectada por las alergias de nuevo. Ustedes saben que en esta temporada estas alergias nos perdonan. A mi se me quitan y vuelven y me atacan y más que recientemente estuve en el concierto de Marc Anthony y ahí yo creo que la voz que me quedaba se me fue. Porque fue un concierto excelente, es mi tercero favorito y estaba feliz de verlo y me la gocé. Tengo para decirle que me la gocé toda. Todas las personas que estaban ahí saben que ese día estaba frisísimo. Y imagínense, me agarró la alergia y cuando llegué a la casa ya la garganta estaba que no podía ni tragar porque me dolía. Al otro día fue que empecé a sentir más y más los síntomas y de ahí reposo total. Pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes y le traigo un video muy muy interesante y es acerca del mal de ojo. Esto es algo que es reconocido mundialmente. Muchas personas saben, le llaman malicia, le llaman, hay otros tipos de nombres que usan para describir lo que es el mal de ojo. Y hoy le voy a hablar un poco de sus síntomas y de cómo protegerse. El mal de ojo simplemente es cuando una persona nota que usted ha logrado algo en su vida, que ha logrado algún trabajo, algún ascenso en su trabajo, en cuestión de dinero. Su vida ha cambiado, ha progresado, ha logrado algo que esa otra persona tal vez se piensa que es incapaz ello de lograr. Esto le causa envidia. Y lo que también llaman el monstruo verde, the little behind monster, porque despierta esos celos y esa envidia en las personas y hace que la persona mire a la persona con odio, con rabia y estos sentimientos son manifestados. Es como que le envía un rayo de mala energía a la persona y causa destrucción. Donde da causa destrucción, hay personas que sí pueden causar el mal de ojo inconscientemente y hay otros que lo hacen conscientemente. O sea, inconsciente también en el sentido de que están mandando estos pensamientos negativos pero no saben el daño que están haciendo, el daño que van a causar. Inconsciente también en otro aspecto que la persona puede sentir celos, un poco de celos inocentemente no me explico cómo se puede sentir celos inocentemente, pero puede sentir unos celos y no saber que puede causar este daño, este efecto del mal de ojo. El mal de ojo se le puede causar a una persona, a una casa, a un artículo, a un objeto, o sea, de cualquier índole, a un carro, no tiene que ver, a un niño, no tiene que ver. El mal de ojo puede ser dirigido simplemente donde la persona ponga lo que es el ojo. La persona por el ojo manda sus malintenciones, todas estas malas energías por coraje. Hay personas que sí dirigen estos malos sentimientos hacia los niños, lamentablemente, o lo tocan con una mala intención y lo miran de una mala forma y ese niño de repente empieza a llorar porque estos síntomas se manifiestan inmediatamente. Estos síntomas del mal de ojo no es que se manifiestan a los tres o cuatro días, no. A unas cuantas horas de esta persona tener en contacto o la mirada, en contacto con lo que sea o la persona que sea, ahí inmediatamente comienzan los síntomas. En los niños le causa fiebre, el niño no deja de llorar, no deja de quejarse, deja de comer. Muchas veces se manifiestan una fiebre que es imposible bajársela con nada. La fiebre es una fiebre altísima. Pueden ir al médico, los médicos no le encuentran nada. Esta fiebre puede causar hasta convulsiones en los niños y, lamentablemente, hasta la muerte. Como también se puede detectar si un niño es la víctima de un mal de ojo, normalmente se le nota el niño triste. Ya aparte que le dije la fiebre, el niño que no deja de llorar, convulsiones, no todos experimentan convulsiones, ya es cuando el caso es extremo. Pero otras cosas que usted puede notar es que un ojito al niño se le nota más pequeño que el otro. Y también, si usted puesta el niño en la cama y le mide la piernita, siempre una piernita se le va a ver más corta que la otra. O si lo para el niño, usted lo va a ver como si estuviera acojeando. Estos son cambios que usted puede notar en el niño para recibir más confirmación si el niño fue víctima del mal de ojo. Ahora, en adultos, el adulto puede experimentar dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre. Igual que el niño sentirse irritable, que no puede ni pararse de una cama, le duelen todos los huesos, todos los músculos. Es casi como si estuviera experimentando los mismos síntomas del flu y va al médico y no le encuentra nada. Esto es algo que se siente y se nota porque, aparte, el adulto puede experimentar pesadillas. Unas pesadillas que son bastante feas y, como dije, estos síntomas pueden llevar hasta la muerte. Así que es muy importante tomar precaución cuando se trata del mal de ojo. ¿Cómo se puede evitar ser víctima del mal de ojo? Evitar exponiendo su vida. Hay personas que simplemente le molesta el triunfo de las otras personas. Le molesta que usted trabaje duro y se compre las cosas que a usted le gustan. Hay personas que simplemente le molestan, que usted triunfe, que la hacienda de trabajo, que se compre una casa, que tenga una buena familia, un hogar, un esposo que la doy. Hay personas que le molestan estas cosas porque el mal de ojo viene de la envidia. Puede venir, como digo, extraño, como un familiar o un amigo. El mal de ojo no tiene distinción. Lo importante en todo esto es cómo protegerse, cómo protegernos de la envidia, cómo protegernos de este mal que está peor que el coronavirus porque está acabando. La envidia está acabando. Hay personas que van hasta el extremo de quererle destruir la vida de una persona, de quererle hacer brujería, de quererle destruir su vida completa en general simplemente por la envidia. Y considero para mí que es el sentimiento más horrible del mundo. Es mejor estar solo, señores, que mal acompañado. Así que si usted tiene un amigo envidioso, córtelo de ahora para que no le vaya a destruir lo que usted con mucho esfuerzo ha logrado. Ahora vamos a los síntomas de cómo protegerse. ¿Cuál es la forma de que usted pueda protegerse en contra del mal de ojo? Hay varias. Aquí como pueden ver tengo yo mi collar con mi azabache. Estas piedritas negras son de azabache. Sirven como protección. Igual que las otras piedras negras que la Black Obsidian, el Onyx también sirve como protección. Pero el azabache es más reconocido mundialmente en pulsas. Aquí pueden ver mi pulsa también que la tengo. Déjenme enseñársela. Con la manito. Aquí está mi pulsa con la manito de azabache. La pueden ver. Estas son accesorios que uno puede usar para protegerse en contra del mal de ojo. Siempre es bueno tener algo encima, algo de protección. Para los niños la manito de azabache es muy buena. Su pulsa con su azabache para protegerlo de este mal, de la envidia, de los malos ojos. Porque sí, hay personas que le dirigen estos malos sentimientos a los niños también. También pueden usar lo que se llama el ensalmo. Los niños es bueno cuando nacen pequeñitos. Llegarle una persona, una curandera, un espiritista para que le haga un ensalmo. Para que lo proteja en contra del mal de ojo. Esto es bueno hacerlo inmediatamente después que nacen al mes aproximadamente. Y ensalmarlo para protegerlo para que no le caiga ningún mal. Y se procede a ponerle su pulserita a azabache. En el mismo hospital usted le puede poner o sus cintitas rojas o su pulcita. Como son tan pequeños es preferible una cintita roja preparada. Se le pone en el piecito izquierdo para que lo proteja de mal de ojo. Siempre aconsejo que los niños cuando nacen no es bueno que lo tengan manoseando tanto. Y las personas cargándolo. Y todo el mundo poniéndole su energía. Es lo tranquilo. Acabaron de entrar al mundo puro y limpio. Entonces no vamos a contaminarlo tan rápido. Vamos a darle un chance a que se fortalezca su aura. Para que se conecte con su madre. Así que pueden ponerle su cintita con un azabache como protección. O le pueden poner simplemente la cintita sola. Otra forma como protección que muchos tal vez de ustedes lo han visto es el ojo de Santa Lucía. En cadena, en pulsas, en muchas, muchas formas vienen estos accesorios con el ojito que sirve también para alejar el mal de ojo. Cuando usted se pone el ojito, la cadena con el ojito, lo que hace es dejar a la vista y la apresora hacia el ojo. O sea, no lo mira usted directamente si no mira el ojo. Igual que con el azabache, llama la vista al azabache. Entonces absorbe cualquier malicia que venía hacia la persona. Esto lo absorbe. Por eso es bueno ponérselo en cadenas. La cruz de caravaca es muy buena protección también. Estas son cosas, estas cosas que les he mencionado son cosas que usted puede usar. Y las pueden usar los niños también para protegerse. Es preferible la protección que la cura. Espero que este video le haya gustado. Si le gustó no se olviden de darle un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Si es nuevo en mi canal le doy la bienvenida. Gracias por su apoyo. Puedes suscribirse en este momento y darle a la campanita de notificación para que lo notifiquen cuando yo suba un video nuevo. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Y luz y progreso para todos.